Ya inició el registro de mujeres de 63 y 64 años para recibir la pensión del bienestar. Hay que localizar el módulo más cercano al domicilio para iniciar el trámite. Esta es la información. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, recordó que este inicio de semana todas las mujeres de entre 63 y 64 años y cuyo apellido inicie con las letras A, B o C, pueden inscribirse para comenzar a recibir la pensión Mujeres Bienestar. Buenas noticias, Pensión Mujeres Bienestar. Recuerda que todos los lunes de octubre y noviembre se registran las mujeres de 63 y 64 años cuya letra del primer apellido sea A, B, C, apuntó en sus redes sociales. Las personas beneficiarias pueden localizar el módulo más cercano a su domicilio a través de la página www.gob.mx-bienestar.